Esto es la entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada gracias a Larache y compañía. Ahora en San Pedro Sula con su tienda más grande. En una época de cambio climático, el sector productivo, económico más democrático y aportativo a las finanzas del país es el que genera el aromático que acompaña cada mañana a millones de familias hondureñas antes de ir al trabajo o a clases. Se celebra este 1 de octubre el Día Nacional de la Caficultura. La fecha cívica se da en cumplimiento del Decreto Legislativo 184-2011 que establece en el Calendario Cívico Nacional el reconocimiento del Estado a la institucionalidad y al rubro para que junto al resto de la sociedad celebren el Día Nacional de la Caficultura. Sin embargo, no todo es color de esmeralda como la planta del aromático. Los productores de café de naciones como Honduras están cercados por la pobreza que genera un mercado global irregular en donde los precios no se fijan en los parámetros de oferta y demanda, sino en la especulación de precios y productos por grandes marcas internacionales. Ante esta realidad, el gobierno de Honduras creó el Fondo Especial de Garantía para el Sector Cafetero, con un aporte inicial de 300 millones de lempiras del Banco Hondureño para la Producción y Vivienda Banprovi, que habilitan 2.400 millones de lempiras en garantías recíprocas para propiciar operaciones del doble de dicho valor. Y es que el sector demanda renovación y validación de tecnología para mejorar la calidad, enfrentar rigores del clima y los bajos precios del mercado internacional, hasta alcanzar nichos de justicia comercial. Entre estas actividades destacan la producción de cafés especiales y orgánicos, tasa de la excelencia, capacitación y promoción de torneos de barismo local e internacional, y la apertura de nuevos mercados a la buena calidad del producto hondureño, catalogado entre los mejores del mundo. El gobierno, por su parte, con tortuosa lentitud inicial, retomó el tema con la visión holística que el problema demanda. Y en una acción concatenada entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, aprobaron un financiamiento de 1.900 millones de lempiras como capital fresco. Según el Instituto Hondureño del Café y Café, la caficultura es el estilo de vida al que se dedican más de 120.000 familias de casi todo el país, que obtienen diversos beneficios de este producto agrícola amigable con la naturaleza. La gran mayoría del café que se genera en el país proviene de regiones montañosas desparramadas en 210 de los 298 municipios y en 15 de los 18 departamentos, creando más de un millón de empleos que aportan cerca del 35% del PIB agrícola. Asimismo, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, destacó el crecimiento económico nacional en 2017 de 3.9%, cifra ligeramente superior al 3,6% del año anterior debido al aumento en el envío de remesas familiares y el valor de las exportaciones, en particular del café que comenzó parcialmente el alza de importaciones y contribuyó a que el crecimiento del déficit público fuera moderado. Para el 2018, la CEPAL estima que el PIB se incrementará en 3,9% por la expansión comercial de los Estados Unidos, alza de precios internacionales y la producción de café. No obstante, los productores del Istmo alertaron que unas 350.000 familias operarias de café de Centroamérica se encuentran en riesgo por la caída de los precios internacionales del grano, más los efectos sociales que pueden traer la colación. Autoridades del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, destacan que el eslabón primario de la caficultura está golpeado por la baja de precios y urgen políticas regionales para atender la crisis. Para el foro La Entrevista, Isela Calix e Ivette Bulnes. La nota introductoria fue presentada gracias a Larache y compañía, ahora en San Pedro Sula, con su tienda más grande. Buenos días Honduras y El Mundo, gracias por estar con nosotros en Entrevista. Es un gusto saludarlos, hoy es el primer día del décimo mes del 2018. Ya estamos por irnos desde 2018, estamos en octubre, primer día. Recuerde, nos puede sintonizar también en Radiovisión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, la 90.9 en San Pedro Sula, en La Paz, Comayagua, Siguatepeque, el Corredor Central, Agua y Ojoa, en la 93.5, en Tela, la Ceiba, el litoral atlántico del país, la 105.5, y en Choluteca, la 90.3. Síganos también a través de Radiovisión Honduras. Hoy es el Día Internacional de la Caficultura y Día Nacional también. Tenemos destacadas personalidades del mundo del café con quienes vamos a platicar. Por cierto, el presidente Hernández anunció desde el viernes una cruzada sobre este tema del café, lo expuso en su última convocatoria allá en las Naciones Unidas, presentación, y vamos a hablar sobre este tema. Saludo a Adilson Ávila, él es el gerente general del Instituto Hondureño del Café. Estoy hablando del ICAFÉ. Bienvenido. Muy buenos días. Es un placer saludarlo, tenerlo, tener la oportunidad de dirigirnos a los productores de café en este día tan especial para la agricultura nacional y compartir muchas experiencias y vivencias y la actualidad en lo que es el mundo del café en Honduras y en el mundo. Don Mario Suazo, representante de la central cafetalera, ¿verdad? ¿Cómo está, Mario? Hola, Raúl. Un placer. Es un gusto estar acá para hablar del rubro más importante del agro hondureño y un rubro que genera cursos, ingresos y paz social por la importancia que está en 16 de los 18 departamentos. Gracias por estar acá. Don Francisco Ordóñez, vicepresidente del Instituto Hondureño de Café, de Apro Café también. ¿Cómo está? Muy buenos días, licenciado Valladares. Un saludo a los compañeros de panel y muy contento por estar hoy celebrando el Día de la Caficultura Nacional. Don Marlo Rodríguez, gerente de la Unión de Cooperativas Limitadas Unico. Bienvenido. Buenos días. Gracias por la oportunidad, licenciado. Igualmente, saludar a los compañeros de panel y efectivamente estamos acá con el objetivo de poder trasladar información y, como decía don Adilson Ávila, la vivencia del sector café no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Sí. Y don Luis Fernando Alvarado es representante de la Asociación Nacional de Caficultores de Honduras. Bienvenido. Muy buenos días, licenciado. Un placer poder estar en este prestigioso medio de comunicación y hoy, que es un día muy especial para nosotros, para los productores de café, y así vamos a poder hablar de lo que es la caficultura en nuestro país. Bien. Cuénteme la caficultura en Honduras. ¿Cuáles son las bondades de la caficultura, el aporte que hace el país al desarrollo de nuestra nación? Vamos, voy a iniciar con don Adilson Ávila, que es el gerente del ICAFE. Sí, de verdad que hay que hablar de las bondades de la caficultura. Para nosotros es un tema riquísimo. Y cuando hablamos de esas bondades, hablamos de generación de empleo, más de un millón de empleos en el área rural de nuestro país. Generamos paz social, esa gente que está en nuestras montañas, que está realmente haciendo una labor de cultivo y de cuido de sus familias. También hablamos de una generación importante de divisas, que creemos que es un tema no solamente de interés para los productores de café, sino también de interés nacional. Por eso es que en estos momentos donde hay una crisis mundial de la caficultura, nosotros creemos que en Honduras debemos analizar todas esas situaciones que se dan por los malos precios, porque ya esa paz social que vivimos en las montañas, en las grandes zonas cafetaleras del país, realmente se puede ver amanezada. Creemos que es la caficultura la que brinda esa tranquilidad, esa posibilidad de que mucha gente no se venga a la ciudad, sino que se mantenga cuidando sus unidades productivas y que realmente haya un efecto multiplicador. Porque cuando hablamos de beneficio de la caficultura, de generación de empleos, no solamente se limita a la gente que trabaja en las fincas con sus trabajadores, sino que todo el comercio de la zona cafetalera también se ve enriquecido cuando hay bonanza, pero también se ve disminuido cuando hay esta crisis de precios del café. Mario, ¿qué piensa usted? ¿Cuáles son las bondades de la caficultura y su aporte al desarrollo del país? Mire, es importante recalcar que son más de 120 mil productores y lo interesante de este rubro, a diferencia de otros a nivel nacional, es que el 95% de estos productores son pequeños productores que tienen menos de 5 manzanas y esto genera una democratización en los recursos, ¿verdad? Aunque, como decía Ailson, en este momento estamos en una dura crisis y al productor le llega lo menos, pero esto genera fuente de ingresos para una gran cantidad de familias, más de un millón de empleos en tiempo de cosecha y eso es importante. Aparte de eso, la caficultura aporta a la sostenibilidad climática, ¿verdad? Combatimos el cambio climático, evitamos incendios en nuestras zonas, ¿verdad? Porque muchas de las fincas están en zona de amortiguamiento de importantes reservas y parques nacionales, entonces cuidamos una labor de cuidado del medio ambiente, pero sobre todo eso, ¿verdad? Que distribuye la riqueza a nivel nacional. Sí. Don Francisco, ¿usted qué nos dice? Pues, el rubro del café, el sector cafetalero es uno de los sectores más importantes del país. Razones que ya han mencionado los compañeros, es una economía bastante democrática, lo ha dicho Mario, está ubicada en pequeños productores, generamos más de 1.100 millones de divisas al país, que esto contribuye al Producto Interno Bruto en más o menos un 30% del PIB agrícola. También podemos mencionar que la caficultura hondureña tiene una de las institucionalidades más organizadas a nivel de Latinoamérica. Tenemos un Instituto Hondureño del Café que lleva una política cafetalera nacional a nivel de asistencia técnica, de promoción, y esto hoy por hoy, gracias al trabajo que hace el ICAFE, sus organizaciones gremiales, que son cuatro en el país, Honduras se ubica en un nivel privilegiado en el mundo. Somos el primer productor de café a nivel de Centroamérica, somos el quinto productor a nivel del mundo, el tercero a nivel de Latinoamérica, y eso hace que Honduras esté en esos galardones internacionales de mucha importancia. Aprovechar la oportunidad para felicitar a todos los productores del café del país, que gracias al Decreto 184-2011, aprobado ese año, los productores en ese reconocimiento a ese trabajo generan tanto divisas a la economía del país. Sí. Don Marlon, como gerente de Uniocop, ¿qué dice usted? Bueno, en primera instancia, aprovechar esta oportunidad, licenciado, de poder felicitar a todos los productores a nivel nacional e igualmente internacional, tomando en cuenta de que día a día ponen todo su esfuerzo para que su familia, su comunidad y lógicamente su país salga adelante. No hay que olvidar que este tipo de trabajos a nivel familiar fortalecen la integración familiar. Y en las comunidades, pues lógicamente todo el mundo se conoce y en base a eso también fortalece la paz. Eso nos trae de que si tenemos trabajo en nuestras comunidades, pues por ende no hay migración del campo de la ciudad y ese es un gran aporte para todos los países. Por otro lado, no hay que obviar que además de que las familias están ocupadas, pues también dan empleo. Porque hay algunas fincas que no solamente pueden ser cosechadas solamente con la familia, sino que hay que buscar alguna mano de obra adicional y eso es importantísimo también para el país. Sí. Para usted, don Luis. Licenciado, primero de todo, pues felicitar a todos los productores de café a nivel de nuestro país porque somos los que estamos sosteniendo todavía la economía y la paz social, como lo dijo Mario. Fíjese que aquí se han tocado tres aspectos muy importantes. Somos aporte social a nuestro país, damos un aporte económico y un aporte ambiental los productores de café. Esto es básico para el desarrollo de un país, debido a que hacemos la sostenibilidad de todo el comercio en la área rural de este país y en de los municipios cabeceras. ¿Cuál es el aporte social? El aporte social es la paz que nosotros le damos a este país al tener a nuestra gente trabajando, no tener hermanas ni pandillas en nuestras aldeas. Ese es un aporte social que le estamos dando a este país y lo estamos sosteniendo hasta la vez ahorita, aunque tenemos malos precios, pero el sector café es fuerte y tenemos cuatro organizaciones que nos dedicamos específicamente a poder dar la continuidad en la caficultura de este país. El aporte económico, ¿qué tan significativo es para Honduras? El aporte que el gremio cafetero da a la nación. Sí, mire, el aporte económico para el país es fundamental. Estamos hablando que el año pasado la producción de café en Honduras generó cerca de los 1.400 millones de dólares en divisas y por eso es que para nosotros es un tema fundamental, no solo para las instituciones cafetaleras, sino que creemos que es un tema de país. Porque hoy, debido a la baja de los precios internacionales, estamos hablando que habrá por lo menos una disminución de 200 millones de dólares en divisas por la generación de trabajo y de exportación de café. Es decir, creemos que el aspecto económico es importante para los productores de café que están en nuestras montañas, para nosotros como instituciones, pero para Honduras como país. Por eso hemos visto con muy buena impresión las declaraciones del presidente de la República en estos últimos días. ¿Esa cruzada, qué piensa? Claro, nosotros hemos estado haciendo gestiones a nivel local, a nivel regional, a nivel internacional y hemos hecho las exposiciones del caso ante organismos internacionales del café como la OIC y consideramos que la dinámica que ha adoptado el presidente de la República justamente en esta semana anterior es fundamental. Creemos que el tema de precios como está estructurado actualmente en el mercado internacional es un tema injusto, es un tema que no reconoce el esfuerzo de los productores de café, es un precio que ni siquiera llega a cubrir los costos y eso entonces va en detrimento de la economía de Honduras y de la economía de los productores de café. Creemos que el productor de café no puede sostenerse con estos términos de recompensa, diríamos, a su esfuerzo y en ese sentido creemos que el presidente de la República junto con las organizaciones gremiales debemos hacer esfuerzos conjuntos y hacer un llamado a principios como de equidad, de justicia en este tema de precios. Porque no solamente se trata de una ley de oferta y demanda, creemos que también hay otros factores que no necesariamente están regidos por este tema de oferta y demanda y que alteran los precios internacionales y que hoy por hoy vemos reflejado en una economía muy decaída en los productores de café de Honduras. Sí, cuando el presidente ha hablado de una cruzada, para que la gente entienda, ¿qué va a hacer el presidente de acuerdo a lo que ustedes han comprendido? Mire, lo que el presidente está haciendo en este momento, nosotros consideramos que está en consonancia con lo que hace un par de semanas estuvimos en discusiones en la Organización Internacional del Café y es fundamentalmente que esta cruzada es hacer una labor de concientización a esas grandes transnacionales, a esas grandes compañías consumidoras, países consumidores, de hacerle conciencia de que lo que ellos pagan por una taza de café en esas cafeterías, en esos países industrializados, no viene ni un porcentaje, diríamos, razonable al productor de café. Entonces, que el esquema de comercialización es injusto, que el esquema que ellos están pagando un precio muy alto por una taza de café, realmente cuando vemos productores en sus montañas, realmente no se ve compensado. Entonces, es una labor de concientizar a esos consumidores mundiales para que vean que hay personas atrás de esa taza de café que están viviendo situaciones de calamidad, situaciones de crisis y esa es la labor, la cruzada que está haciendo el presidente junto con las organizaciones gremiales. Adilson, ¿qué piensa? Mario. Perdón, Mario. Sí, mire, es importante reseñar lo que sucedió o la resolución de la OIC, que es la Organización Internacional del Café. Yo quiero resaltar cuatro puntos de esa resolución que son fundamentales y son importantes a nivel mundial y es un compromiso de los países miembros de la OIC comenzar, ¿verdad? Y eso es, uno, una estrategia de comunicación que informe la realidad del sector cafetalero, ¿verdad? Eso que plantea Ailson, que cuando se pagan 5, 6, hasta 10 dólares por una taza en cafeterías de Europa, de Asia, Oceanía, el productor solo recibe uno o dos centavos de dólar. Lo otro es iniciar un diálogo y negociación con la cadena de valor del café, esto es la industria, las grandes transnacionales que controlan la mayoría del negocio, ¿verdad? Para garantizar precios que generen sostenibilidad. Y los últimos dos puntos es incidir en nuestro gobierno para que existan políticas públicas nacionales que permitan, uno, aguantar la crisis de precios porque hay que también informar, miren, los precios son cíclicos, ¿verdad? Y así como tenemos en este momento un ciclo de bajos precios, de repente en dos, tres años viene un ciclo de precios altos, ¿verdad? Y si nosotros no aguantamos esta crisis, cuando vengan los altos precios nos vamos a lamentar, ¿verdad? Y lo cuarto es lo que está haciendo Juan Orlando Hernández, incidencia de los gobiernos y una cruzada, digamos, y en esto están unidos también los gobiernos de toda Mesoamérica para incidir en la cadena, incidir en la forma en que se hace el negocio y que los precios puedan mejorar. Sí, ¿Francisco cree que va a tener un efecto positivo esta cruzada que anunció el presidente? Claro que sí, estamos conscientes de que este tipo de temas deben de tratarse a un nivel de más alto nivel internacional y cuando un presidente lleva un tema como este al podio de la Organización de las Naciones Unidas, es para que se genere una reacción a nivel de los países industrializados para generar conciencia a nivel de tener mejores precios justos para los productores de café. Ahorita los precios andan alrededor de los 100 dólares y con esto los productores de café no cubren los costos de producción. Y la última caída drástica de los precios fue en el 2002 que llegó a 47, esa fue peor. Entonces consideramos que a nivel internacional, así como lo mencionó el gerente del ICAFÉ, a nivel de la OIC, hemos hecho incidencia para hacer eco a nivel de Latinoamérica y a nivel de los países industrializados. Nosotros agradecemos al presidente de la República cómo ha manejado este tema de la caficultura, no sólo a nivel internacional, sino también a nivel nacional. Hemos conformado a través del gobierno y las organizaciones cafetaleras una mesa técnica para tratar y ver qué podemos hacer aquí a nivel nacional con los precios del café, cómo podemos fortalecer la crisis, cómo podemos llevarle financiamiento fresco a los productores de café. Y nos sorprendió en la ONU porque ahí es donde se deben de tocar los temas, a nivel del más alto nivel y eso refleja de que se le está dando importancia al tema de la caficultura nacional, por lo que ya se ha mencionado. Este es un tema de país, este es un tema de economía democrática, un tema muy importante para la economía, ya que mencionamos que el 30% del PIB agrícola es cubierto por el café. Sí, ¿para usted, don Marlon? Bueno, pues sinceramente es importante la cruzada tomando en cuenta de que debemos de unirnos para este tipo de situaciones y los consumidores en el mundo deberían de saber que detrás de una familia productora hay mucho sudor, hay mucho esfuerzo, sangre y además de eso deben entender que lo único que le produce a este tipo de familia con estos precios es pobreza. Y eso pues lógicamente viene a ser un obstáculo para que las familias puedan seguir en el camino correcto del desarrollo. Y todos los consumidores en el mundo cuando adquieren una tacita de café 5, 6, 8, hasta 10 dólares, sinceramente debería de haber un impuesto que debería ir directamente al productor. Porque en Honduras, como en todo el mundo, los atorrefactores, los exportadores pueden tener las mejores máquinas del mundo, pero si no tienen producción prácticamente es una chatarra. Y en base a eso, pues el presidente de la República, las organizaciones gremiales, pues están haciendo totalmente todo este esfuerzo con el objetivo de poder crear conciencia en el consumidor, tomando en cuenta de que detrás de una taza de café igualmente se arreglan muchos problemas. Detrás de una taza de café se llegan a muchos acuerdos. Y detrás de una taza de café se pueden pasar muchos momentos a menos, pero no olvidar de dónde viene. Don Luis. Mire, nosotros felicitamos al presidente de la República por esta visión que él tiene, que la tomó desde cuando hubo un acuerdo en Colombia. Desde allá se está luchando, pero no solo él, sino toda la institucionalidad del país, tanto el Icafé, el Fondo Cafetero, como las cuatro gremiales. Hemos estado apostándole a mejorar esta situación en el sector café, como ya lo han recalcado los compañeros, que detrás de una taza de café hay un montón de trabajo, de esfuerzo en las comunidades. Entonces, sí, es excelente la idea de él, pero como le recalco, también nosotros las institucionalidades estamos apostándole a esto. Con lo del Icafé tenemos tasa de la excelencia, andamos buscándole mejores precios. Sabemos que tenemos uno de los mejores cafés del mundo en todas las cuatro regiones que hay en el país. Ha sido bien diverso el aporte que se ha hecho en esto, pero sí se necesita, por ejemplo, un seguro para los préstamos que nos den a los productores, porque en estas épocas de crisis quedamos que no hallamos cómo ni sostener nuestras familias, nuestros hogares, para la educación, para la salud, para la alimentación. Entonces, sí merecemos un mejor trato interno con los precios a través de la red de comercialización, un control mejor de pesas y medidas, que en eso también, la institucionalidad, estamos trabajando fuertemente en mejorar todas estas situaciones. Y esperamos que el presidente siga con esta línea de trabajo, que nos ayude porque sabe que somos 120 mil familias las que estamos a través luchando con la caficultura y como lo dijo Mario, el 80% son pequeños productores. Necesitamos ahorita que se siga este tipo de línea en la cual todos nosotros, las cuatro gremiales y las dos instituciones, se está trabajando para poder seguir fortaleciendo la caficultura, aunque ahorita estamos con estos malos precios. ¿El aporte ambiental cuál es? Bueno, es interesante, uno, la mayor parte de la caficultura nacional está bajo sombra, entonces no son monocultivos, sino que se combina con frutales, con árboles maderables, y eso genera oxígeno, aparte de eso, y por ejemplo, yo soy productor de la zona de San Juancito, la Tigre, y es interesante, los grandes incendios que hay en toda la zona de la Tigre, donde lo que hay es residenciales o solares baldíos, y en nuestra zona, que es zona productora y está en la zona de amortiguamiento de la Tigre, nosotros no permitimos que haya incendios, hacemos las limpias necesarias y combatimos los incendios, entonces también somos las familias productoras, evitamos los incendios, entonces incluso ahorita en la OIC se discutía de la importancia contra el aporte de la caficultura contra el cambio climático, que es un tema que preocupa a toda la humanidad, ahorita en la ONU era uno de los temas que discutían los presidentes a nivel mundial, el cambio climático, y ese es el gran aporte de la caficultura, que no es un monocultivo, sino que se asocia con otros cultivos y ayuda a la producción de oxígeno. ¿En el país se hace todo esto? Claro que sí, como le decía, la mayoría de la producción es bajo sombra, nuestros cultivos están entre un 40 y 70% de sombra, en intercambio con frutales y maderables, entonces esto permite una agricultura sostenible, no es una agricultura también que abusa de los agroquímicos, nosotros, es más, la mayoría, tal vez no son orgánicos, pero no usamos tantos químicos en la producción de café como en otros cultivos, como en las hortalizas donde se usan más pesticidas, entonces eso genera un aporte a la sostenibilidad ambiental en nuestro país. ¿Qué me decía Francisco? Sí, como se puede apreciar en unas tomas que se pasaban, la ventaja del cultivo del café es que se produce bajo sombra, entonces existe una cobertura en el suelo de todas las hojas y esto evita la erosión, disminuye lo que es el CO2 en el ambiente y eso apoya mucho a lo que es el oxígeno, son 500 mil manzanas de café las que se cultivan en el país. ¿500 mil manzanas? ¿Qué departamento cultiva en Honduras café? Bueno, actualmente reportan 15 departamentos del país, solo el departamento de, gracias a Dios, Islas de la Bahía no reporta café, ya el departamento de Valle ya se convierte en el 16 departamento que ya está sembrando café, aunque todavía no está cosechando, imagínese la importancia que tiene el café a nivel ambiental de que se siembre en el canal seco, donde necesitamos mejorar la parte ambiental de estos departamentos, los incendios que es algo muy importante, que aquí en estas zonas de Centroamérica los incendios son bastante fuertes y el productor hace un trabajo extraordinario por proteger su finca, protege el bosque al hacer rondas y disminuir los incendios forestales. Así que tenemos 15 de 18 departamentos que producen café, a excepción de gracias a Dios, a excepción de Islas de la Bahía y ya se nos está agregando valle en este número de departamentos productores. Algo adicional ahí, licenciado, es que cuidando nuestras fincas, con lo que han explicado nuestros compañeros, pues cuidamos las fuentes de agua. Y esas fuentes de agua no solamente las necesitamos nosotros en nuestras fincas, esas fuentes de agua llegan hasta las ciudades. Y eso prácticamente se convierte en que cooperamos con el desarrollo del país y no hay que olvidar que todo este esfuerzo inicialmente se hace para poder producir y sostener la familia. Los amigos nos han hablado de que cuando vuelan en un helicóptero por el país se mira que la parte verde precisamente ahí es donde hay café. Y eso significa que trae todos estos, pues, mejoría para el país y lógicamente para el ambiente no solo nuestro, sino que también de los países vecinos que no son fuertes en café. Estamos haciendo ese tipo de trabajo que el productor de tierra adentro a veces no sabe que todos los beneficios que está trayendo a los demás con el esfuerzo que hace con su familia. En eso que han recalcado los compañeros con la protección del medio ambiente, miren, no solo es la flor y la fauna, eso también se está protegiendo en nuestra finca. Usted haya diversidad de nidos de pájaros, diversidad de plantas, esto nos sirve para poder conservar nuestro medio ambiente, para que no hagan derrumbe, para que podamos proteger el agua, como lo estaba diciendo el compañero. Y esta agua es lo que dice él, es cierto. Es agua, nosotros la protegemos, la utilizamos en nuestras fincas y sigue su recorrido hacia las poblaciones. Por eso nosotros, el sector café es tan importante en este país. Y lo que estaba recalcando el ingeniero Mario Suazos, a donde están las fincas de café no hay incendio. Mire, yo soy productor ya de tercera generación. Durante años de estar sosteniendo esta finca, nosotros nunca han habido incendios en la zona. Entonces, esto nos da a entender que nosotros no podemos perder esas inversiones y en lo que recargan otro tipo de inversiones, como la ganadería o la agricultura migratoria, así sucede eso. Van quemando las tierras y se van abandonando porque se pierde la fertilidad. Y nosotros no, más bien la aumentamos. Bien, voy a hacer una pausa para continuar hablando con mis invitados. Hoy es el Día Internacional y Nacional del Café. Estaremos hablando qué es la institucionalidad cafetera, cómo está organizado, cuál es su importancia y el aporte que hace la caficultura al país. Cuál es el papel de las organizaciones gremiales. Son 15 departamentos, me dijo, ¿verdad? Donde se produce café en el país. De esto y más estaremos hablando y ustedes también podrán tener participaciones. Una pausa. Bien, continuamos. Indonesia sufrió un tsunami recientemente devastador. Ha dejado mucha destrucción y muerte, lamentablemente. Esto podría afectar la oferta del café. Recordemos que Indonesia es un alto productor de café. Más adelante les voy a preguntar de eso. Antes háblenme, ¿qué es la institucionalidad cafetalera? ¿Cómo está organizada? ¿Cuál es su importancia y el aporte a la caficultura? Sí, creo que es un tema de vital importancia porque creemos que en el mundo del café llevar estos niveles de desarrollo, estos niveles de prosperidad y de crecimiento constante. Yo decía en una reunión en Casa Presidencial a un funcionario que cuestionaba un tema de organización en el país, que es tan importante la institucionalidad del café en Honduras que ha sido motivo de envidia, motivo de admiración y de venir a copiar este modelo de muchos países de la región. Y es por eso que cuando hablamos de la institucionalidad cafetalera en el país, nos referimos desde el más alto nivel donde se dedican las políticas de café, que es el Consejo Nacional de Café, que está presidido por el Presidente de la República. Y luego tenemos esa estructura de dos organizaciones técnicas, tanto el ICAFÉ, que es la parte de asistencia técnica, y la parte del Fondo Cafetero Nacional, que es toda la parte de infraestructura en las zonas cafetaleras, que gracias al Fondo Cafetero Nacional, realmente que podemos tener acceso a las fincas de café, los productores de café. Y importante destacar que están, bueno, aquí hay representantes de las cuatro organizaciones gremiales de productores de café representados en la Junta Directiva del ICAFÉ, en el Consejo Nacional del Café, en el Fondo Cafetero Nacional. Entonces, toda esa estructura gremial, cafetalera, se ve representada a través de estas cuatro organizaciones y el ICAFÉ y el Fondo Cafetero nos hacemos, a través de nuestra estructura, sentir, diría yo, y llevar todo este beneficio de desarrollo a los productores de café. Creemos que la importancia de la institucionalidad en la caficultura es fundamental. Creemos que sin una institucionalidad fortalecida, como se ha tenido en los últimos años, evidentemente no habría podido ser un crecimiento en la medida que hemos tenido. Hemos crecido en los últimos diez años, creo, de pasar de tres millones de quintales a pasar una producción de diez millones de quintales. Y eso no es fruto de la improvisación, no es fruto de que cada productor hace lo que cree conveniente, sino porque hay realmente instituciones fuertes, gremiales fuertes, que han sabido conducir, han sabido tener una visión a largo plazo de guiar a sus productores de café. Entonces creemos que es de vital importancia. Reconocemos que muchas veces se habla de la institucionalidad o las organizaciones gremiales con algunos cuestionamientos, pero nosotros creemos que son instituciones de seres humanos, de productores. Recordemos que estamos hablando de 120 mil productores a nivel nacional y, lógicamente, dentro de esa gama de productores hay muchos que pudieran insistir en que nosotros tengamos que ir en parte fortalecer el tema de promoción, hay otros que están orientados al tema de calidad, hay otra gente que está preocupada por su productividad. Entonces, en la medida que hay mayores demandas de parte de los productores, lógicamente la institucionalidad se ve más exigida. Pero creo que hoy por hoy podemos presumir y decir que son de las mejores instituciones que tenemos a nivel de la región y a nivel del mundo del café. Mario, la institucionalidad cafetalera. Sí, bueno, es importante a inicios de siglo, se cambió la legislación, se actualizó el Instituto Hondureño del Café, el Fondo Cafetero, y a partir de ahí, decía Ilson, producíamos 3 millones de sacos con una cosecha bianual, que una cosecha era alta, al año siguiente bajábamos nuevamente a 2 millones, y se logró vencer eso con que investigación, el Instituto Hondureño del Café ha invertido muchos recursos para investigación, mejora de variedades, fertilización adecuada, buenas prácticas, podas, para mejorar la productividad. Creo que la productividad de Honduras es la productividad más alta de Mesoamérica, hablamos desde México, incluso superamos a Colombia en productividad, andamos cerca de los 21 quintales por manzana, eso es un longro interesante, en calidad y promoción, hace 15, 20 años viajabas a nivel mundial y nadie sabía quién era Honduras, hoy en los foros a nivel nacional, en las ferias siempre se pregunta, ¿y Honduras? ¿y Honduras? y ahí está posicionada como un origen de buena calidad y gran producción, también recalcar el Fondo Cafetero Nacional, que año a año invierte recursos para sostener las carreteras y para mejorar las carreteras y las vías de acceso a las zonas cafetaleras, yo creo que lo más importante es que todo esto se ha logrado con los recursos de los productores, el Estado no invierte en la institucionalidad, sino que es recurso que sale de cada quintal producido por esas 120 mil familias de productores, que ha sido bien administrado por la institucionalidad generando resultados evidentes, ¿verdad? aunque hay todavía mucho por mejorar. La institucionalidad cafetalera, su importancia del aporte a la cafecultura. Sí, es muy importante hablar, mire, en el año 2002 Honduras sacaba 3 millones de quintales, en el 2010 pasó a sacar 5 millones de quintales y hoy por hoy estamos produciendo alrededor de 10 millones de quintales, aproximadamente 9.3, 9.4 millones se exportan y esto no se da por arte de magia, esto se da porque en el país Honduras tiene una organización bastante sólida y bien organizada, desde las aldeas, desde los municipios, los departamentos y a nivel nacional, hoy tenemos cuatro organizaciones gremiales que es Aprocafé, Anacafé, Uniocot y La Central, que estas dos últimas organizan cooperativas, que también Aprocafé tiene personas naturales y cooperativas, existen en el país alrededor de 150 cooperativas cafetaleras. Esto permite que el productor se vuelva un exportador y evite la intermediación. Estas cuatro organizaciones gremiales conforman sus dos instituciones insignes que son orgullo de la cafecultura como es el Icafé y como es el Fondo Cafetero Nacional, que gracias a esas políticas que nacen de las gremiales y de estas instituciones, hoy Honduras tiene estos lugares muy preferenciales a nivel del país. solo seguido de Indonesia, que lamentamos lo que le pasó, lo que se mencionó en la noticia, en el país, que este es el cuarto productor de café en el mundo y lo sigue Honduras siendo el quinto productor de café. Entonces, la identidad... Permítame, Francisco, que ya me fregó porque me saltó que esto de Indonesia, que es uno de los productores más grandes, también me escribe alguna persona aquí, quiero darle lectura. Me dice... aquí está. Indonesia sufrió un tsunami tremendo que podría afectar la oferta de café. Indonesia es un alto productor del café. ¿Qué tanto nos puede afectar? Pues, como es el... habría que ver si se afecta la producción del café. Honduras anda alrededor de 10 millones, Indonesia anda alrededor de algunos 12 millones de quintales, anda bastante seguido del país. Prácticamente Indonesia y Honduras tienen esa similitud de producción de café. Y ya hablar del cuarto país productor de café del mundo, ya lógicamente puede tener un impacto. Es como que Honduras tenga un problema, Brasil, Colombia, Vietnam, que son los mayores productores de café, obviamente puede impactar en la oferta. Y como este es un tema de oferta y demanda, pues esto podría levantar un poco el café. Esperamos de que no hayan sucedido pérdidas bastante fuertes, humanas. Lamentamos eso, pero sí resaltarte que el café se maneja sobre oferta y sobre demanda. Y hablando de lo que estábamos planteando, es que la institucionalidad cafetalera del país ha permitido que Honduras tenga este nivel de producción. Estamos hablando de más de 9 millones de quintales de café. Sí. ¿Don Marlon? Pues la realidad es que la institucionalidad cafetalera en el país es como cualquier otra empresa donde se miran resultados. Y los compañeros ya han hablado desde donde venimos. En el gobierno de Azcona se hizo un reconocimiento al sector café cuando llegó a 2 millones de quintales. Y hoy estamos exportando alrededor de 9.3 millones, que precisamente terminó la cosecha el día de ayer, el año cafetero. Y cerramos con 9.3 millones. Eso significa que las actuaciones y lo organizado y lo planificado que ha hecho el sector café ha redundado en estos resultados. No podemos obviar de que hay muchas cooperativas, muchos productores de Colombia que han venido a ver el sistema que estamos implementando en el país. Y eso a nosotros, sinceramente, nos llena de mucho orgullo porque nos convertimos en el primer productor de café a nivel de Mesoamérica. Significa que se han hecho algunas situaciones muy buenas. Y como seres humanos igualmente tenemos nuestros errores. Lo importante es que estamos en ese camino de enmendarlos con el objetivo de poder aumentar la calidad del mismo. Hay que entender también de que una vez que se ha elevado la producción, pues por ende las divisas, estas mismas que llegan a las zonas rurales, precisamente donde más se necesitan estas divisas para poder desde ahí fortalecer el desarrollo familiar. Y esto viene a impactar lógicamente en el desarrollo del país. Sí. Don Luis Fernando, ¿usted qué piensa? Mire, a través de la historia, desde que las instituciones cafetaleras pasaron a mando del sector privado, o sea, a mano de nosotros, de las gremiales, se miró el cambio de las actitudes que se tomaron a través de los dirigentes que estuvieron manejando antes las cuatro gremiales. Como decían ellos, para pasar de tres millones a diez, diez millones, más o menos exportables, nosotros montamos proyectos como el PAC, un proyecto muy bueno, que fue el apoyo al pequeño productor, en el cual nosotros, los productores, financiamos una manzana de cada productor. Y esto vino a levantar esta productividad. Ahora, siempre las institucionalidades, tanto a Procafé, Anacafé, la Central, la Unicop, hemos estado apostándole a desarrollar una caficultura sostenible. Sacamos con nuestros grupos de ingenieros, los científicos que hay, la variedad Lempira, que fue un éxito durante 20 años. Es una variedad que nos ha sostenido y nos levantó la productividad. Ahorita ya tenemos la nueva variedad, que es un éxito, incluso allá al nivel del mundo, que es el Parainema, es un café que está pegando con lo que es la calidad. Y estas son inversiones que las hemos tomado de edición con las cuatro gremiales. Por eso es que ha venido en un auge la caficultura en nuestro país. No es una cuestión que ha sido inventada de la noche a la mañana. Este es un pensamiento que ha venido a través de toda la dirigencia de estas cuatro organizaciones que le hemos apostado al desarrollo, tanto de la caficultura como al desarrollo de nuestro país. Entonces, y ahí vamos, y estamos poniéndonos metas a corto, mediano y largo plazo para que la caficultura nuestra pase a otro plano. Por ejemplo, tenemos lo que es la tasa de la excelencia. Ya nuestro café es muy conocido en todos los ámbitos a nivel del mundo. Se participa en todas las ferias de café y el café de nuestro país tiene una gran posición. Café que se han vendido a 114, 115 dólares la libra. Entonces, todo esto ha sido una manera de apostarle a través de las instituciones. Imagínense que solo, por ejemplo, en el fondo cafetero nosotros le apostamos con 222 millones en la reparación de calles. Entonces, todo esto, como le digo yo, no es una cosa de la noche a la mañana. Las cuatro instituciones o las cuatro gremiales que participamos, tanto en el ICAFE como en el fondo, tenemos diversidad de pensamientos, pero ahí en la mesa nos conjuntamos y lo que pensamos es en el futuro de la caficultura de nuestro país y en nuestro país. Sí. Sí. Dígame, don Adelison, ¿cuál es el papel del ICAFE y del Fondo Cafetero Nacional? Bien. El ICAFE, a mi criterio y creo que a criterio de los productores a nivel nacional, juega un papel fundamental en lo que es el desarrollo de la caficultura. El papel fundamental del ICAFE es realmente dar una asistencia técnica oportuna a los productores de café y lo basamos mediante la aplicación de cinco ejes estratégicos que se han venido hablando, a veces se quita fuerza uno, se fortalece otro, pero para nosotros ha sido fundamental el tema de producción y productividad. Gracias a los esfuerzos de nuestro equipo técnico, a toda la planificación estratégica que se ha dado en los últimos diez años, es que realmente hemos incrementado sustancialmente la producción, pero no solamente ha sido una producción porque hemos ido incrementando área, sino porque también hemos incrementado los niveles de productividad. Es decir, hay productores que han pasado de producir una cantidad de nueve, diez quintales por manzana, ahora están produciendo veinticinco, treinta quintales por manzana. Ya lo decía Mario, hace un momento ahora estamos hablando de una productividad entre veintiuno, veinticuatro quintales por manzana, que para nosotros es un éxito a nivel de cada productor. Lógicamente son promedios y nosotros quisiéramos que todos los productores a nivel nacional pudieran tener ese nivel de productividad. Un tema de calidad, se enfoca bastante el tema de calidad en el ICAFE. Hace algunos años decía Mario, ¿quién escuchaba hablar de Honduras en los espacios internacionales? Lógicamente Honduras estaba opacado, pero gracias al trabajo visionario del ICAFE, de estos programas como Taza de Excelencia, que hoy por hoy es el, diríamos, el evento insignia, que nos abre las puertas y nos hace mostrar al mundo que tenemos un café de calidad, realmente ese programa celebrábamos este año, quince años de estar celebrando el evento de Taza de Excelencia. Quince años donde han existido diferentes productores que han participado, diferentes productores que han tenido una oportunidad única y especial de vender a precios a veces increíbles, creeríamos nosotros. Cuando hablamos de ciento veinticuatro, cincuenta dólares, el precio de una libra de café hondureño, realmente eso es sorprendente. Muchos afuera incluso no lo creían. Y en el tema de promoción es fundamental. Creemos que como país cada vez tenemos que hacer una labor importante. Por eso hemos hecho alianzas con diferentes organismos. Admiramos la posición del gobierno que últimamente ha retomado el tema de que en cualquier foro internacional habla de las bondades y de la calidad del café hondureño. Creo que cualquier hondureño que viaje al exterior, que esté en un espacio, en una instancia internacional, debe hablar y presumir mucho del café de Honduras. Y esa es nuestra labor con mi café. También tenemos un tema fundamental que nosotros le hemos ido desarrollando con mi café y el tema de los programas de diversificación. Hoy por hoy, esos programas que hemos desarrollado es lo que a muchos productores pequeños le hacen posible subsistir. Porque le digo, Raúl, es un tema también, la crisis del café en cuanto a precios en este momento, es un tema hasta de seguridad alimentaria. Y entonces, gracias a estos programas que ha tenido el café, de cultivo de hortalizas, de cultivo de maderables, del tema de crianza de gallinas, de cerdos, todo eso le hace al productor de café tener de qué echar mano en estos momentos de crisis de los precios. Y un tema fundamental para nosotros, que ha sido denominado como un eje estratégico, es el tema de financiamiento. Hoy por hoy, creemos que urge y se han tomado decisiones importantes en el tema de financiamiento. Pero creemos que esa visión hemos tenido que tenerla desde antes. ¿Por qué el productor no ha tenido acceso al crédito históricamente en Honduras? ¿Por qué el productor realmente ha tenido que pagar altas tasas de interés? Y eso le ha visto limitado su desarrollo. Por eso hoy, creo que en una alianza importante entre las organizaciones, entre las instituciones y entre el gobierno, debemos crear no mecanismos solamente inmediatos, ahorita como los que se han aprobado y los que vamos a desarrollar y que el productor esté esperando, sino que mecanismos de financiamiento a largo plazo. Y esto es para que le permita al productor realmente tener opciones de financiamiento, que no trabaje solamente para pagar el costo de una tasa de interés, sino que ese financiamiento sea tan blando y en buenas condiciones que le permita su desarrollo. Eso por el lado del ICAFE. Aquí están los directivos también que participan en el Fondo Cafetero, que creo que el Fondo Cafetero, gracias a Dios, tuve la oportunidad también de ser director del Fondo Cafetero en su momento. Y creo que es una institución, hoy por hoy, que demuestra esa toma de decisiones tan democrática para la reparación de caminos. Está en los 15 departamentos, tiene más de 100 máquinas de equipo pesado, desarrollando caminos, haciendo aperturas, haciendo mantenimiento permanente, y es gracias a ese esfuerzo del Fondo Cafetero Nacional, es que el productor puede sacar su cosecha. Siempre hay dificultades, siempre se dice que una calle está intransitable, pues ahí va el Fondo Cafetero Nacional. Lógicamente, yo creo que Mario decía un aspecto importante. Tanto lo que el ICAFE hace, como lo que el Fondo Cafetero Nacional hace, es única y exclusivamente con recursos de los productores. Y eso hace que nuestros esfuerzos también tengan algún límite de acción. Esperamos que en los próximos años, en las próximas circunstancias, tengamos mayor apoyo de instituciones de cooperación internacional, del gobierno incluso en estos temas, porque creemos que cuando hacemos un trabajo conjunto, realmente es que tenemos los mejores resultados. Hoy por hoy, creo que hemos cumplido, estamos cumpliendo con instituciones al servicio del sector productor de café, pero hay mucho por hacer, y creo que en la medida que tengamos una visión conjunta, gobierno, productores, organizaciones y otros sectores, vamos a llevar desarrollo a los productores de café. Bien, aquí dice el Coronel Roberto Mendoza Garay, todo mundo gana con la producción de café en Honduras, excepto el productor, todas las enfermedades juntas que afectan al café no se equiparan con el daño que se le hace a las asociaciones amigas de ellos. El ICAFE también afecta a los intermediarios exportadores. La retención de café es el génesis de toda la corrupción en el sistema cafetero. Nos roban en la retención, en el peso, en la humedad, etc. En contubernio con ICAFE, las asociaciones y el gobierno. ¿Qué hay de eso? Yo creo que los demás compañeros podrán hablar sobre el tema, pero yo sí creo que hay que reconocer y hay que tener una visión amplia del papel que juega el ICAFE en este tema de comercialización. Hacemos nuestro mejor esfuerzo, nosotros no somos un ente coercitivo, pero sí nosotros estamos conscientes que hay muchas cosas que mejorar en el tema de comercialización interna del café. Y eso es un aspecto que lo estamos abordando en el espacio de la mesa técnica que ha creado el gobierno, donde participan todos los actores de la cadena. Pero yo creo que sí hay que ser amplios en el tema de cómo ver esta situación de café. No podemos decir que la situación de la cafeicultura en Honduras es un problema local. Hemos estado en las instancias internacionales y cuando usted escucha al presidente Hernández hablar en la ONU es porque no es un problema casero, no es un problema doméstico, es un problema internacional de los precios del café. Y lógicamente nosotros como hondureños tenemos una posición importante a nivel internacional, pero no podemos controlar la estructura de precios internacionales. Entonces yo creo que en eso hay que ser ponderado, hay que ser consecuente. Nosotros queremos hacer nuestros mejores esfuerzos con mi café en el tema de comercialización interna, pero no tenemos facultades ni tenemos la varita mágica para decir cómo vamos a solventar el tema de los precios internacionales. Mario. Sí, mire, hay dos partes ahí. Mencionaba las retenciones y después el tema de transparencia en la comercialización. Fíjese que ahorita Guatemala, por ejemplo, va a acceder a 300 millones de dólares, fondos del BESI, con garantía de bonos soberanos, para impulsar el sector productor de café y van a crear un fideicomiso similar al fideicomiso que tenemos aquí en Honduras, que ha tenido muy buenos resultados. Guatemala nos está copiando. Después nos vamos a México. México en este momento, este año ya con el nuevo gobierno, va a crear el Instituto del Café Mexicano y va a ser una copia, básicamente, hemos estado en un proceso de estar alimentando y compartiendo la experiencia del Instituto Hondureño del Café y va a ser una copia del ICAFE del Instituto Hondureño Mexicano, porque miran que estamos haciendo bien las cosas. Y el gobierno allá en México, solo en los últimos tres años, ha brindado más de 600 millones para el combate de roya y más de mil millones para asistencia técnica, para que hagamos las diferencias. Ahora, ya la parte de comercialización definitivamente es un reto. Hay dos palabras que son el futuro de la caficultura, que es trazabilidad y transparencia. Y en eso tenemos que ahondar. ¿Qué es la trazabilidad? Que usted que se está tomando ahorita, Raúl, una tacita de café, sepa que esa tacita de café vino de la finca de X productor de café, en qué montaña, en qué condiciones se produjo, si es amigable con el ambiente, de qué forma está fertilizando su finca. Eso es trazabilidad. Y transparencia es que todos ganemos los justos en la cadena. Y en este momento, quien menos gana es el productor. Y en la comercialización nacional, obviamente, a veces nos vemos atropellados por la interminación, por los exportadores, que nos hacen descuentos en las pesas, en las humedades, pero eso tiene que ir a un proceso de diálogo, de discusión de toda la cadena para llegar a acuerdos y llegar a la transparencia. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Costa Rica, donde se hacen pruebas de rendimiento en todos los sectores de café y al final es el Instituto de Café de Costa Rica que define los rendimientos. Cuánto se queda el productor, cuánto el beneficiador, cuánto el exportador. Entonces, son modelos que podemos imitar para transparentar el sistema de comercialización y que en efecto los productores nos quedemos con la riqueza que producimos. Raúl, yo solo quisiera mencionar con el tema de las retenciones, que muchas veces es cuestionado. Que hay algunas coincidencias que hay que expresarlas justamente este día. Justamente cuando comienza a tener vida el pideicomiso del café es que comienza a incrementarse los niveles de producción y productividad en Honduras. Entonces, seguramente que hay algunos cuestionamientos que la gente puede opinar a veces sin tener mayor información, pero cuando vemos la curva de crecimiento de la producción y productividad en Honduras, nosotros decimos que este mecanismo es evidente que ha sido el instrumento financiero porque no existían otros mecanismos, no ha habido un apoyo consistente de parte del sector gubernamental. Entonces, ha sido el propio productor de café el que haciendo uso de ese mecanismo de retención del pideicomiso ha tenido acceso a fertilizantes, ha tenido acceso a algunos recursos financieros que le han permitido mejorar su nivel de producción. Y otro tema con la retención es la rendición de cuentas. Creo que se especula mucho, pero nosotros en el ICAFE tenemos auditorías internas, auditorías externas. Ahora que estamos en el contexto de una mesa técnica que ha instalado el sector gobierno, se han presentado todos los informes del pideicomiso durante su vigencia y creemos que ha sido totalmente demostrado la utilización transparente de estos recursos. Lógicamente, yo lo decía hace un rato, cuando estamos en un sector que aglutina más de 120 mil productores, algunos tendrán una opinión diferente y la respetamos, pero la mayoría creemos que ha reconocido en el pideicomiso del café y en la administración que ha tenido el ICAFE de esos recursos una herramienta importante y un indicador de transparencia, creo. No solamente porque el ICAFE lo diga, ahora me complace decirlo que en esa mesa técnica del ICAFE, que la coordina el ministro de Valdía, se han tenido la comisión de bancas, se han tenido las diferentes instancias, se han tenido productores independientes, se han tenido productores del paraíso, se han tenido el sector gobierno y todos coinciden de que la utilización de los recursos, los informes presentados, denotan que hay total transparencia en esos recursos. Francisco, sí, yo quisiera manifestar que cuando hablábamos de que en el 2002 los precios cayeron a 47 dólares, en ese tiempo Honduras era el tercero en producción de Centroamérica, El Salvador descuidó un poco la parte de asistencia técnica de su institucionalidad cafetalera y Honduras lo que hizo fue fortalecer la institucionalidad cafetalera. Un ICAFE que se dedicó a dar asistencia técnica, promoción, mercadeo y con eso mejoramos la productividad del país y son de los mejores rendimientos productivos que tenemos a nivel de Centroamérica. 24 quintales por manzana, un fondo cafetero nacional que atiende más de casi 12 mil kilómetros en el país y solo en la cosecha 2016, 2016, 2017 se atendieron 266 millones de lempiras invertidos en estos 12 mil kilómetros cafetaleros y recordemos que estas instituciones son privadas y es un orgullo para el sector, para el país que de todos los rubros que tiene el país el sector cafetalero se autosostiene, se autoda asistencia técnica. El ICAFE tiene 200 técnicos aproximadamente diseminados en todo el país que los pagamos con los recursos de los productores de café. Obviamente la retención es necesaria para poder tener estas instituciones pero preguntémonos, si no tuviésemos estas instituciones ¿cómo estaría la caficultura del país? Pregunto yo, ¿estaríamos en primer lugar a nivel de Centroamérica? ¿Fuéramos el tercero de Latinoamérica? ¿Fuéramos el quinto? ¿Fuésemos el quinto a nivel mundial? Yo diría que no. Entonces la fortaleza de la institucionalidad cafetalera es promover la caficultura llegar a estos niveles de producción y estas instituciones son de los productores de café y gracias a ello pues teniendo institucionalidad cafetalera se están buscando los mecanismos para poder ir solventando todos los problemas. Dice Raúl y compañeros televidentes que en los últimos meses ha sido bien activo la relación entre la institucionalidad cafetalera y el gobierno de la república. Nos hemos reunido en los últimos tres meses, tres veces con el presidente de la república. Se conformó una mesa técnica por parte del presidente de la república que la coordina el ministro Evaldías. Ya se sacó una resolución para readecuarle a los productores de café sus créditos y se sacaron dos decretos para poder tener acceso a financiamiento de los productores de café. Uno que es las garantías complementarias del fondo confianza donde se le inyectaron 300 millones, se le están inyectando 300 millones por parte de Banprovi para que los productores puedan tener una garantía complementaria. Y el otro decreto que también... ¿Cómo es esa garantía complementaria? Bueno, la garantía complementaria... El problema de los productores de café es acceso. Entonces, la garantía complementaria viene a apoyar al productor del café a que pueda cubrir el 50% de su garantía con el fondo confianza. Y se le ha dado exclusividad de 300 millones solo para el sector café. Este proceso de reglamentación, lo que es para que esto ya se pueda poner en funcionamiento. Y el otro tema es el decreto que se está implementando, ya ejecutando por parte del ICAFE para llevarle 200 lempiras por quintal producido de la cosecha 2016-2017 a los productores de café. O sea que aquí vemos instituciones con resultados. Y eso es digno de alabar. Y yo invito a los productores a que fortalezcamos estas instituciones. Porque en tiempos de crisis las necesitamos. Y es cuando tenemos que dar respuesta. Esta muestra para ello la mesa técnica que estamos trabajando en conjunto con el gobierno para ir buscando este tipo de soluciones a los productores de café. Marlon y luego don Luis. Bueno, la realidad es que la importancia del ICAFE y del fondo cafetero en el país es parte de precisamente estos resultados que estamos hablando en este momento. y no podemos dejar de lado de que hay ONG internacionales que también han venido a hacer convenios con el ICAFE con el objetivo de poder seguir en la capacitación de los productores, de los hijos de productores. Y algo adicional es que si vemos en el país en este momento hay un auge de apertura de cafeterías. ¿Por qué razón? Porque debemos decirle a todo el hondureño que nosotros debemos de consumir la calidad de café que nosotros producimos. Y en base a eso podemos ver que varios de los dueños de estas cafeterías que están en apertura vienen de un proceso que ha dirigido precisamente el ICAFE. Por esa razón es que nosotros siempre vamos a seguir fortaleciendo este tipo de situaciones y máxime que la producción de café a nivel mundial va en ascenso, pues nosotros tenemos que fortalecer el consumo interno. Hay que entender también de que, como lo dije anteriormente, este es un proceso, somos seres humanos, así como tenemos fortalezas, tenemos debilidades, pero no hay que obviar de que efectivamente es el resultado el que prácticamente nos va a dar la vía de cómo vamos. Además de eso, por ejemplo, lo que dice el coronel Mendoza, yo creo que cuando él estuvo en las Fuerzas Armadas no eran las mejores Fuerzas Armadas en su momento, sino que todos eran parte de ellos y también tenían sus errores. Y ahora las Fuerzas Armadas me parece que son más profesionales que en su tiempo, igualmente el sector café, igualmente todas las organizaciones. Por eso es que en su momento nosotros debemos de florecer precisamente en el momento donde Dios nos pone ahí para poder poner nuestro mejor esfuerzo para nuestras familias, para nuestras comunidades y lógicamente para el desarrollo de nuestro país. Fíjense que con lo que hemos estado hablando y sacando las conclusiones, lo que nos indica a nosotros es que nosotros como sector que tenemos apostado en el ICAFE y en el fondo cafetero y pasó a ser privado antes porque era de la manera de saber el gobierno, se ha mirado el éxito, por eso lo recalqué yo anteriormente, se ha mirado el éxito de cómo ha crecido la cafecultura en nuestro país. Porque nosotros le apostamos, como le digo, a que el desarrollo sea en conjunto. Porque todos los proyectos que se están montando en el sector café viene de unas mesas de diálogo en el cual habemos personas de diferentes tipos de partidos, de diferentes tipos de religiones y esto nos da la oportunidad de llegar a consensos, al diálogo y hemos apostado a eso. Con lo que estaba diciendo también el coronel de la retención, fíjense que en eso hay una cuestión que hay que entender que la retención no es que el ICAFE la maneja ni que lo tiene el ICAFE, sino que ese es un fideicomiso que se mantiene y ese es un sobreprecio que nosotros tenemos porque si no, no lo lograríamos. Y con lo de la retención lo que sucede es que el café hasta que sale exportado, ese dinero entra a las arcas de los bancos y se le devuelve a los productores. Es algo muy complejo pero es manejado con transparencia. Y en esto de cómo se maneja todo, tanto en el ICAFE y en el fondo es una manera transparente, le quiero decir que dejemos presencia con el fondo cafetero en más de 200 municipios en el país, preparamos como dijo Francisco casi los 12.000 kilómetros, apostamos a desarrollo, a reparar escuelas, a hacer proyectos de electrificación y todo esto, como le digo, es un conjunto de ideas que nacen en la mesa en la cual habemos diferentes tipos de representantes de las gremiales. Entonces siempre se le ha estado apoyando de ahora en adelante al desarrollo de la caficultura y vamos a seguir en las cuatro gremiales. Como le digo, tenemos tal vez diferentes tipos de modos de pensar, pero el diálogo es lo que nos ha acercado para poder llegar a estos niveles de productividad. Nuestras dos instituciones son insignes, no hay ningún otro gremio a nivel nacional que tenga estos dos tipos de instituciones, ni los ganaderos, ni los de palma, ni nada. Somos el ejemplo que ahora internacionalmente, como lo estaba diciendo Mario, nos están viniendo a ver cómo es que hemos llegado a estos niveles de productividad y al desarrollo que estamos apostándole a nuestro país. Sí, una gráfica que tenías ahí Fabricio sobre los niveles de exportación y lo que tenemos acá para hablar con ellos sobre esto. Hoy es el Día Internacional de la Caficultura y también nacional. Producción de café a nivel mundial en sacos de 46 kilos. Si me explican esto, por favor. El café se comercializa... ¿Quinto lugar estamos ahí? Que es justamente sacos de 46 kilogramos. Aquí manejamos libras, pero la comercialización internacional del café es en sacos de 46 kilogramos. Entonces, somos el quinto a nivel mundial, solo a nivel del área, solo estamos detrás de Brasil y Colombia. Y Vietnam e Indonesia, que están en cuarto y quinto. Quizás es importante mencionar esta producción de primero en Centroamérica. Porque recordemos que hace algunos años tuvimos una crisis fuertísima del tema de la arroya y que vino a bajar todos los niveles de producción en toda la región. Y ha sido el único país a nivel de Centroamérica que ha venido incrementando sustancialmente de forma consistente los niveles de producción. Y eso lo vinculo con la pregunta que usted nos hacía, la importancia de la institucionalidad, por qué tener esta estructura a nivel de país. Y es cuando vamos a Guatemala, cuando vamos a Costa Rica, cuando estamos en México, en algunas reuniones, realmente la gente reconoce que se pueden hacer cualquier tipo de esfuerzos, pero Honduras no estaría en esa posición de primero en Centroamérica, tercero en América y quinto a nivel mundial, si no fuese por las estrategias y la visión a largo plazo de la institucionalidad. Primero en Centroamérica, tercero en América y quinto a nivel mundial. ¿Qué significado tiene esto? ¿Cómo vamos a hacer para sostener a Honduras? Primero en Centroamérica, tercero en América y quinto a nivel mundial. Se me viene a la mente hace muchos años, he viajado varias veces a Costa Rica y en Costa Rica le dan una promoción tremenda al café costarricense y nosotros estamos arriba de ellos. Estamos abajo de Colombia, que es una potencia mundial, de hecho es la tercera, pero estamos quintos. ¿Cómo lograr sostener esto? No sé si podremos competir con Indonesia a pesar de la desgracia que le ha ocurrido con Colombia, Vietnam y Brasil para llegar a niveles de eso. Pero al menos que nos logramos sostener como primeros de Centroamérica, terceros de América y quintos del mundo. ¿Qué hay que hacer para mantener por muchísimos años esta posición que tiene la caficultura hondureña? Mire, es muy interesante esa pregunta porque creemos que estamos en una situación especial dentro de la caficultura hondureña y es fundamental que para que nosotros podamos mantener esos niveles de producción y esas posiciones a nivel mundial tengamos que hacer acciones concretas en este momento de crisis. Por eso el tema de financiamiento que se ha abordado y que se ha discutido a nivel de las instituciones del café y también a nivel de gobierno para nosotros es fundamental. Porque si en este momento no se da una atención por lo menos básica a las unidades productivas, corremos el riesgo de que nuestros niveles de producción disminuyan. Pero eso implica tener recursos frescos, tener recursos para que el productor pueda fertilizar sus fincas, poder tener recursos ahorita ya en noviembre y diciembre para que el productor pueda pagar la recolección del café. Y en ese sentido también hacemos eco del tema de una comercialización justa. Creo que son acciones puntuales porque en la medida que internamente el productor pueda tener un precio más o menos que le compense sus costos de producción, en esa medida va a tener un estímulo para continuar en esa dinámica que ha tenido los últimos años. Pero creemos que es vital el tema de financiamiento para nosotros porque si el productor no tiene esa posibilidad de tener recursos por lo menos para chapear, para limpiar, para fertilizar sus unidades productivas, lógicamente vamos a tener un efecto sustancial sobre los niveles de producción. Aquí tengo un cuadro de la importancia económica, si le explican a la gente, Honduras exportó al mundo 9.4 millones de sacos de 46 kilogramos, 1.130 millones de dólares en divisas para el país. Esa es la cosecha que recientemente cerró el día de ayer. Cerramos con 9.4 millones de sacos de 46 kilogramos, esto significa en divisas 1.130 millones de dólares en divisas. El promedio de ventas fue de 121 dólares porque un porcentaje del café hondureño se vende de forma diferenciada. Explíqueme algo, con eso que tenemos en pantalla y que usted está relatando, a pesar del problema que ha caído el precio, ¿no nos fue tan mal? Sí, si lo comparamos con el año pasado, que el año pasado fue un poco mayor la producción, 9.5 millones de quintales, eso nos dio 1.360 millones de dólares. Bajó este año con el mismo nivel de producción prácticamente a 1.130, pero debido al precio del café que está dejando en un promedio de 121 dólares. A eso se debe un poco la caída de las divisas. Fíjense que en Honduras se han generado 6.000 millones de dólares en los últimos 5 años en divisas. Y la filmina que teníamos anterior... Ponela, ponela anterior para que me la explique. Hablaba, mire, mire por qué es de importancia para el país el café. 5% del PIB, del Producto Interno Bruto. Del sector agrícola, 30%. Es por eso que en este mes de agosto, septiembre, hemos trabajado fuertemente con el gobierno para buscar soluciones para que la producción de café no vaya a recaer. Porque a niveles de 100 dólares los productores difícilmente sacan sus costos de producción. Entonces tenemos que hacer algo. Adilson mencionaba el tema de financiamiento que es vital, porque ahorita estamos ya en el último tercio donde el grano está llenando y los productores necesitan recursos para chapear y fertilizar. Es por eso que hablábamos de los dos proyectos de garantías complementarias en el Fondo Confianza con un capital semilla de 300 millones donde los productores pueden acceder hasta 4.800 millones de lempiras de acceso al crédito para que puedan financiar sus unidades productivas. Y el otro proyecto que esperamos se dé pronto de 200 lempiras por quintal de café. ¿Por qué hacemos esto? Para salvar la caficultura. Porque de repente en dos años, tres años puede subir el café y necesitamos tener habilitada la finca y mantener ese sitial importante a nivel mundial como es el nivel de producción que tiene el país. Sí. La siguiente, por favor, Fabricio. ¿Exportación por grupo de país? Sí. Ahí... Son los destinos. Ahí es donde exportamos. Por ejemplo, Europa compra el 71% de la producción hondureña y de estos, Alemania, Italia y Bélgica son los que más le compran café. El 71% es donde Honduras exporta café a Europa. Europa importa el 71% del café de Honduras, Norteamérica el 17% y el resto en otros países del oriente. Yo creo que ese tema, la gráfica que vemos, demuestra cómo hay un interés evidente del café hondureño. O sea que es un atractivo realmente por el tema de calidad, por los niveles de producción que hemos tenido. O sea que mercado hay. El tema que nosotros reiteramos y es un tema que hay que prestarle atención es si esa producción de café va a ser un elemento motivante para el productor cuando obtiene precios tan bajos. Usted decía que 121 dólares, cuando vio los datos ahí, no nos fue tan mal. Yo diría que no, al productor le fue mal. Al productor este año es un año de los más críticos. En los últimos años no cubre sus costos. Ese es un precio promedio. Por eso hice la pregunta, porque he escuchado el sentir de los productores de decir que les ha ido mal. Sí, y es un año muy malo. Nosotros esperaríamos que eso vaya levantando, pero de continuar en esta dinámica, seguramente que muchos productores estarían con la decisión de si continuar o no cultivando el café. Y por eso decimos que es importante hacer acciones puntuales y de forma conjunta. Y dice que el café recayó en su nivel más bajo en los últimos años, en septiembre, abajo de los 100 dólares, todo lo que anduvo por los 96, 97 dólares. Y los costos de producción andan mucho más arriba. O sea, los productores de café son unos héroes. ¿Verdad? Sostienen esa finca de café a nivel familiar porque son pequeños productores, pero nosotros tenemos que buscar esos mecanismos de financiamiento para poder fortalecer las unidades productivas, porque si no sería un desastre para el país y llegar a recaer la caficultura nacional. Algo adicional ahí, Raúl, es que las cifras macroeconómicas para el país son excelentes. Estamos hablando de alrededor de 28 mil millones de lempiras aproximadamente. Como dicen los compañeros, ya para trabajar con las cifras familiares o micro, con el objetivo de que pueda llegar todo este beneficio a los caficultores, pues se están haciendo todo este tipo de trabajos, se están haciendo todo este tipo de convenios para que las familias productoras puedan tener esos ingresos. Y ahí había un porcentaje de Asia de alrededor del 5%. Yo recuerdo que ese porcentaje viene desde el 1%, tomando en cuenta de que Asia lo que más toma es té. Y ahí pueden ustedes analizar de que Honduras ha trabajado mucho en estos países y ya estamos llegando al 5%. En su momento se hizo un estudio y Asia consumía alrededor del 0.2% de tasa por cada persona. Esto va sumando y eso significa que nosotros ahí tenemos una gran oportunidad para poder entrar un poco más con la promoción de nuestro café. Y adicional, nosotros estamos haciendo ese tipo de esfuerzos para poder mantenernos en ese quinto lugar. Y no hay que obviar que precisamente el mal de uno es el bien de otro y lo que le ha pasado a Indonesia nosotros lo lamentamos, pero sinceramente le va a afectar. Porque, por ejemplo, cuando el MIS, el sector café, la afectación que tuvo fue que no tuvo las vías de comunicación, eso afectó. Y muchas otras situaciones, igualmente Indonesia, aunque no haya sido en la zona cafetalera, indirectamente le va a afectar. Y eso, indudablemente, para Honduras va a ser de mucho provecho. Don Luis Fernando, ¿qué le dice a los caficultores, a la población en general, al país, a la gente que está pendiente de este programa hoy, que es el Día Internacional de la Caficultura y el Día Nacional de la Caficultura? Mire, nosotros los productores de café somos personas, somos luchadoras. Siempre, cuando nos toca, trabajamos con la adversidad y salimos adelante. Pero también en esto depende del apoyo que el gobierno nos esté dando, así como ahorita con el apoyo de los 200 lempiras, el otro convenio que se está haciendo. Pero también nosotros las instituciones, las gremiales, estamos trabajando en esto fuertemente. Le hemos apostado a seguir buscando la productividad con los agentes técnicos, como el Instituto Hondureño del Café, con el Fondo Cafetalero, que tenemos maquinaria en todo el país, para poder servirle a los productores y a la demás gente, al demás comercio que hay. Pero nosotros consideramos que esta crisis, de aquí tenemos que sacarlo bueno y apartarlo malo. Entonces, considero yo que ahorita, con esta crisis, donde nosotros como gremiales y como productoras, donde le vamos a apostar a mejorar la calidad y la productividad, para poder así vender nuestros cafés de mejores maneras. Ahora hay los mercados diferenciados que las instituciones les están apoyando. Tenemos la tasa de la excelencia. Tenemos ahora también el otro evento, que es Cosecha Tardía, que ya se está corriendo a nivel del mundo, que están saliendo cafés de alta calidad en nuestro país. Entonces, la institucionalidad se está apostando en eso. Esperamos que el gobierno nos siga apoyando fuertemente, no solo con este convenio de los 200 lempiras o el otro. Necesitamos un esfuerzo mayor. Esperábamos que el señor presidente, al ver esta situación, pueda decir, bueno, se les está prestando esta cantidad, porque no es un bono, es un préstamo. De parte del gobierno, queremos hacerle otro aporte para mejorar y poder subsistir, porque lo necesitamos. Pero sí, como le digo, los productores de café somos hombres de batalla. No nos detienen ni el mal tiempo, ni las otras adversidades. Siempre hemos salido adelante. Y este año yo creo que vamos a superar esta cosecha que pasó de 9.3. Yo creo que vamos a andar a los de unos 10 millones de sacos. Pero sí necesitamos un apoyo más fuerte del gobierno en ese sentido. Yo consideraría que el señor presidente y su gobierno debería de apostar un poco más a la cafeicultura, viendo las cifras que se están manejando, de todo lo que le hemos aportado al país en tasa de seguridad, en el 1.5%. Nosotros necesitamos, señor presidente, que usted, así como han dado en los foros internacionales pidiendo que se incremente el precio del café, esperamos otro aporte excepcional de su persona. Nosotros sabemos que usted, productor de café, su familia, y a los productores, pues, sigamos en este batallar. Yo considero que este año puede ser el más crítico. Hemos ya tenido alrededor de cinco años de estar con este juego de los malos precios. Pero tiempos mejores vendrán para nosotros. Bien. Muchas gracias, don Luis Fernando Alvarado, por haber comparecido a la representante de la Asociación Nacional de Caficultores de Honduras. Don Marlon Rodríguez, gerente de la Unión de Cooperativas Limitadas, UnioCop. Su resumen. Bueno, pues, agradecerle por esta gran oportunidad de poder dirigirnos a los productores de café del país y a todo el país en general, para poder expresarles que nosotros hemos hecho un arduo trabajo, tomando en cuenta que ahí están los resultados, y invitar a todos los productores que nos sigamos organizando en cooperativas, que nos sigamos diversificando, tomando en cuenta que el ingreso del café solamente es una vez al año y las necesidades de todos los productores son los 365 días del mismo. Por esa razón debemos de fortalecer la diversificación en nuestras unidades de producción. Y específicamente en este momento nuestra organización UnioCop está trabajando con un proyecto de diversificación de aguacate haz, tomando en cuenta que Honduras está importando alrededor de 13 o 14 millones de dólares y nosotros tenemos nuestras unidades de producción propicias para poder producir este aguacate y poder, pues, llenar el mercado nacional sin necesidad de buscar exportarlo, con el objetivo también de poder nutrir mejor a nuestros niños, de poder darle un alimento adicional a este país y en base a eso poder seguir trabajando en esta organización y poder seguir por este camino correcto de la producción y por último decirle de que yo siempre he dicho el mejor negocio del mundo es producir alimento, no tanto por la parte financiera, sino que porque por lo que nosotros producimos no sabemos cuánta gente se alimenta y eso es prácticamente cooperar con el mundo. Gracias, gerente de UnioCop, que ha estado con nosotros, don Malo Rodríguez, don Francisco Ordóñez. Agradecerle, licenciado Raúl, a Canal 11 la oportunidad que nos ha brindado de poder compartir este primero de octubre, día de la caficultura nacional con los productores de café, hablar de estos importantes temas, hemos hablado de la problemática de la problemática que atravesamos los productores de café en estos momentos, de lo que aporta la caficultura y decir también que tenemos que seguir en esta lucha porque le damos mucho al país, le damos paz social a nuestro país y yo le diría a los productores de café de que le apostemos a seguir organizados a las organizaciones cooperativas, ya que con esto podemos accesar a mercados diferenciados y solo de esta manera organizados podemos convertir a los productores en exportadores directos. El tema de la diversificación, el tema de consumo interno con valor agregado son temas que también debemos de trabajar y decirle a los productores de café de que desde la trinchera que estemos, de las organizaciones gremiales y de la institucionalidad cafetalera vamos a seguir trabajando en temas como acceso al crédito como lo estamos haciendo ahora para poder llevar esa paz social que necesitan los productores de café. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Bien, vamos entonces con Mario Suazo. Gracias Raúl. Para que entendamos la importancia de lo que está pasando a nivel de precios, en 1983 se pagaba $1.20 o $1.40 por libra. Eso significa, si se convirtiera en el tiempo, se debería estar pagando $2.95 a $3.44 por libra, pero solo se nos paga alrededor de $100, lo que si lo convirtiéramos fueran como $0.40 en 1983. O sea que 30 años después los productores nos pagan de forma injusta, pero hay oportunidades también, Raúl. Mire, este año se consumió $158 millones de sacos a nivel mundial de café, pero se estima que para 2025 se va a consumir de $175 a $195 millones de sacos, o sea que la demanda va a aumentar y según la FAO para el 2050 la mitad de las tierras aptas en este momento para café van a disminuir. Así que si seguimos organizándonos, si seguimos visorando y planificando hacia el futuro, podemos construir una caficultura sostenible, superando problemas que tenemos como los diferenciales que son bajos todavía en el área, el marketing para garantizar. Y ese es el reto que tenemos, que aquel pequeño productor de 4 o 3 manzanas de café pueda decir que con el rubro del café y la diversificación puede vivir dignamente, educar a sus hijos y tener bienestar. Ese es el reto que tenemos como institucionalidad cafetarera y organizados creo que podemos lograrlo. El café es un rubro que va a seguir creciendo y esta crisis más temprano que tarde se superará y debemos de estar preparados para seguir ofreciéndole café de calidad al mundo. Muchas gracias Mario por haber participado esta mañana. Cerramos con el gerente general del Instituto Hondureño del Café, don Adilson Ávila. Don Adilson. Gracias Raúl. Sobre todo agradecer el espacio que nos ha brindado en su programa. Creemos que es una temática importante y vigente que debemos seguir abordando. Y quiero aprovechar para finalizar, felicitar también, porque en medio de la crisis también hay que felicitar lo que establece el decreto desde el 2011. Felicitar al departamento con mayor producción, que es el departamento de Comayagua, que ya viene haciéndolo por varios años consecutivos. El municipio con mayor productividad, que está en Santa Rita, Copán. Y el municipio que se determina con mejor calidad de café también, en este año, el municipio de Marcala, en el departamento de La Paz. Gracias al ganador de tasa de excelencia, don Fabio Caballero. Creemos que esto que hemos platicado hoy realmente debe alentar también a los productores. Debemos seguir luchando, no solamente como instituciones, no solamente como sector café, sino como país. Yo considero que la cruzada, como bien usted lo mencionaba, que ha hecho el presidente de la República, debe estar acompañada por todas las instituciones y por toda la sociedad hondureña, porque el tema café es un tema de interés nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Internacionalmente, ¿cómo es el Día Internacional de la Caficultura? ¿Qué se hace? ¿Y ustedes qué hacen hoy en el país? Mire, a diferencia de otros años, otros años ha habido celebraciones departamentales, regionales, municipales, y justamente por el tema de crisis de precios, la dirigencia nacional ha determinado que este año no vamos a hacer celebraciones. Igual lo determinó la Organización Internacional del Café, donde básicamente lo que queríamos hacer es una participación en los medios de comunicación para hacer una labor de conciencia, como la ha hecho también el presidente de la República, una conciencia a nivel de las dirigencias gremiales, para reconocer y recordar que la estructura de precios en el mercado internacional del café no es justa y que debemos cambiar esa estructura y que debemos luchar desde Honduras, desde cualquier país, desde cualquier foro, para hacer conciencia de que el productor que está en las montañas produciendo café no está recibiendo el precio justo ni siquiera para cubrir su coste. Bien, les agradezco a todos su participación esta mañana. Ustedes, por habernos permitido ingresar a sus hogares, ¿me lo va a dar? Mire, tenemos aquí un presente. Hoy le traemos un presente y una taza vacía, pero para que la llene de buen café, que también lo produjemos a todos. Ah, pero me va a quedar debiendo el café. No, ya le trajemos café para que lo prepare. Es una taza de café. Bien. Muchas gracias, Raúl. No, gracias a ustedes. Dios primero, esta cruzada que ha anunciado el presidente lo que ellos han expuesto aquí y los caficultores que nos están viendo en el país las cosas mejoren para beneficio de miles y miles de familias que dependen del café. Más o menos, ¿cuántas familias dependen del café? 120 mil familias. 120 mil. 120 mil. Más de un millón de empleos. Más de un millón de empleos. Raúl, adicional a eso, yo creo que debemos aquí públicamente informar a todo el país de que en la OIC el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, pues fue como un ejemplo, tomando en cuenta de que él es productor de café y que ha hablado en todos los foros a nivel mundial. Por esa razón, él lo va a invitar a un foro y con clave de cafetalero mundial en Antigua Guatemala con el objetivo de que él lleve prácticamente la delantera tomando en cuenta que es un productor de café y eso para nosotros es de sumo orgullo, de sumo placer de que el presidente de la República de Honduras sea el vocero de los productores de café a nivel mundial. Bien, gracias. Lo mejor para la caficultura nacional, para las personas que dedican a la producción de café y todas las personas que generan la producción, generan divisas al país y casi un millón de personas que están involucrados en esto. Buenos días, lo mejor para esta semana, Morazán. PORO autre PORO 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 Gracias.